Unos 800 millones de colones en equipos como ultrasonidos, ventilador mecánico pulmonar, microscopio quirúrgico, rinoscopio, ecocardiógrafo portátil, mesa quirúrgica, video laringoscopios, electroencefalograma, compresor torácico automático y otros, además del aporte de 600 millones de colones para la construcción y equipamiento de la nueva área de cardiología. Esos son parte de los aportes que recibió el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón en los últimos años de la Junta de Protección Social gracias al apoyo de la Asociación ProHospital. Activamente esta es una forma de rendir cuenta a los costarricenses y en este caso a la ciudadanía de Pérez Celedón de cómo se invierten los recursos de las loterías y todos los productos de la Junta de Protección Social, de todos los productos que las personas compran y cómo retornamos las utilidades a cada uno de los más de 500 programas sociales. Y bueno, los hospitales son gran parte de los recursos, son destinados a estas áreas de salud. Y en el caso de Pérez Celedón, en los últimos cinco años se han otorgado más de 2.400 millones de colones en diferentes proyectos, cerca de 1.400 millones a este hospital. Así es que nos complace mucho poder dar cuenta a la ciudadanía de cómo se invierten las utilidades que se generan de los productos de azar. La Junta de Protección Social siempre ha estado apoyando al Hospital Escalante y nos ha hecho varias donaciones por medio de la Asociación ProHospital. Nos ha donado equipos de alta tecnología para diferentes especialidades, neurocirugía, cardiología, consulta externa, urología, emergencias, o sea, para un sinnúmero de especialidades. Y hoy precisamente vienen a hacer todo lo que es el protocolo de entrega que no se había hecho en estos últimos años. Son 22 equipos de alta tecnología que fueron donados al hospital para la atención de pacientes. Bueno, y a esto le sumamos también la construcción del área de cardiología que en este momento está en pleno avance. Exactamente, tenemos en este momento la construcción de todo ese proyecto, ahora un proyecto muy ambicioso, donde esperamos como unos dos meses plazo ya esté la entrega formal del edificio de cardiología. Proyectos como el nuevo servicio de cardiología, que tiene un costo en infraestructura, equipamiento, aproximadamente 600 millones de colones, con presupuesto local hubiera sido muy, muy difícil de concretar. Hoy en día la Caja tiene un procedimiento para generación de iniciativas que son este tipo de ideas que son muchísimas las que se generan a nivel de todas las unidades de la institución, por lo que es difícil acceder a este tipo de recursos y la Junta de Protección Social nos da una opción muy viable de acceder a este tipo de recursos en un plazo muchísimo menor. Son 22 equipos de alta tecnología que ahora están funcionando en diferentes áreas como emergencias, sala de operaciones, terapia respiratoria, cardiología, rayos X y demás. La ley nos indica cómo se deben de distribuir el 100% de las utilidades a cada una de las áreas de atención y en cuenta está la parte de lo que es el respaldo al área de salud, que es tal vez el monto más importante. El año pasado distribuimos alrededor de 10 mil millones de colones en hospitales y clínicas de la Caja con equipo de última tecnología que muchas veces los hospitales nos piden esa ayuda porque obviamente la Caja también tiene muchísimas prioridades, son más de 300 centros de salud que tienen que atender y bueno, viniendo a la Junta pues obtienen estos proyectos de una forma mucho más rápida y la Junta siempre se esfuerza porque los equipos que se concedan, que se den en estos procesos son de última tecnología de alta calidad que permita a los hospitales atender todas esas listas de espera. En el hospital esperan seguir trabajando de la mano con la Junta de Protección Social para continuar comprando equipo de diagnóstico y en algún momento gestionar el área nueva de fisiatría y terapia física.